La exuberante Janet García es una de las mujeres más sensuales de México, pues desde su aparición en la pantalla chica y redes sociales conquistó el corazón de todo el público gracias a su cuerpo de tentación, al que nadie puede resistirse. Asimismo, la exuberante Janet es una modelo que suele compartir contenido candente en sus redes sociales, pues ya sean imágenes o videos, ella presume las curvas que lograron su gran salto a la fama. Recientemente, Janet dejó en claro que se perfila para continuar siendo el sueño de muchas personas en el continente, ya que solamente ella tiene el poder de convertir una prenda casual en algo íntimo. Hace poco Janet García compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que luce un diminuto short de mezclilla que deja al descubierto su gran anatomía, y para los cibernautas esa prenda se transformó en bikini con un solo movimiento de su retaguardia. Lo anterior, debido a que ese short apenas alcanzaba a cubrir su exuberante derriere, lo que provocó que los usuarios le dijeran cosas como, short y tú, ¿qué más se puede pedir? Estás hermosísima, eso ya ni parece short, a mí me gusta tu trasero, mamacita. Lindo cachete. La postal hasta el momento acumula más de 206.000 likes. Sin duda, Janet es una mujer que conoce muy bien lo que tiene y consiente a su público con atrevido contenido, ya que sólo una figura de infarto como la de ella puede transformar prendas en la imaginación de los usuarios. Con información de TV Notas, Instagram y Laneta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.